Estamos cumpliendo 40 años desde la recuperación de la democracia y algunos consensos, ideas básicas que parecían estar instaladas para siempre y no sé si no discutidas, pero compartidas en algún punto, generales, parecían estar poniéndose en cuestión y no sé si de la mejor manera, por ahí lo charlaremos ahora con quien nos acompaña, que es el sociólogo Daniel Feierstein, él es un investigador, docente universitario y un poco especialista en estas cuestiones vinculadas a los estudios sobre genocidio y a lo simbólico que rodea esto. De hecho, tengo aquí el libro El genocidio como práctica social, interesantísimo libro que le recomiendo a quien quiera abordar estas cuestiones. Gracias por acompañarnos, Daniel. No, por favor, gracias a ustedes. A ver, Daniel, arranco con una pregunta que quizás es un poco sencilla, básica, pero que por ahí nos puedes ilustrar. ¿Cabe una diferenciación y cuál sería, a la hora de pensar, entre discursos negacionistas, apologistas, o quienes relativizan el genocidio, el terrorismo de Estado, incluso escudándose en cierta ignorancia? ¿Hay diferencia entre estos? Hay una continuidad, te podría decir, de un conjunto de prácticas que quizás el término negacionismo se utiliza para dar cuenta de ese conjunto de prácticas, o sea, de formas de banalización, formas de relativización, formas de minimización, e incluso en algunos casos formas apologéticas. Todo parte del mismo universo en el sentido de que en verdad el negacionismo nunca implica negar absolutamente un hecho social. Eso no existe porque es muy difícil. Una cosa es el procedimiento de la negación a nivel individual, una cosa es negar algo que te pasó a vos, que como en todo caso lo viviste vos y no hay muchos otros involucrados, es un proceso que psíquicamente puede ocurrir, y otra cosa es negar algo que vivieron miles, o decenas de miles, o centenas de miles de personas, eso no es posible. Entonces, negacionismo no significa negar hechos que ocurrieron, sino que significan estos tipos de procedimientos, no exactamente negarlos, pero sí relativizarlos, minimizarlos, banalizarlos, distorsionarlos, o en algunos casos incluso hacer lo que ya implica un salto, la apología de ese tipo de hechos, lo cual en algún punto se separa porque ya ahí ya no son formas de minimizar o relativizar, sino directamente de asumir la existencia del hecho, pero darle un sentido positivo. A ver, en concreto, cuando decías están poniendo en cuestión, o pareciera estar poniéndose en cuestión estos consensos democráticos, me refería a un discurso que viene sobre todo impulsado desde la Libertad Avanza, Javier Milei, candidato a presidente, su vice, Victoria Villarroel, entre otras cosas el otro día en el debate, Milei decía que hubo una guerra en los 70, caracteriza las atrocidades cometidas por los genocidas como excesos, acusa a las organizaciones armadas de haber cometido delitos de la deshumanidad, mezclando categorías jurídicas, ¿eso entraría en alguna de estas categorías? Yo creo que sí, pero me parece que no nace con la Libertad Avanza ni con Milei, o sea, es un proceso que es previo. A ver, hay como distintos niveles, hay un discurso que siempre existió, pero que quedó como un discurso muy marginal, que era el discurso de legitimación de la dictadura, en esta clave, que esto es lo sorprendente, lo preocupante, que recupere Milei este discurso de hubo una guerra, y en todo caso quizás hubo algunos excesos en esa guerra. Este era el discurso de quienes sostenían la legitimidad del proceso represivo y la legitimidad del genocidio. Ese discurso no es que desapareció, no es que dejó de estar, pero sí se volvió muy marginal, era el discurso hegemónico. Durante la dictadura, cuando aparece la denuncia de la gravedad de los hechos ocurridos y la indignación social ante eso, ya al final de la dictadura, 82, 83, ese discurso empieza a caer en descrédito, va a ser reemplazado por los dos demonios, por otra lógica y por una denuncia de esa violencia represiva. Entonces, en ese sentido, esto que aparece en Milei es algo peor y previo, de alguna manera, a los dos demonios. Es otra cosa, es una legitimación de alguna manera de la represión. Pero lo que digo es, bueno, eso quedó marginal y comienza a remerger antes de que aparezca Milei políticamente, porque eso comienza a remerger hacia el 2006, 2007, de modo incipiente, y va ganando fuerza. Y te diría que hacia el 2012, 2013, va a comenzar a cobrar posibilidad de interpelar a otra cantidad de actores de la mano. Bueno, por eso, en esa genealogía está Cecilia Pando, está la creación de un conjunto de organizaciones, está el propio Celtib de Victoria Villarruel, también están algunos periodistas que comienzan como a construir este tipo de miradas, un rol importante de Juan Bautista Jofre, de Seferino Reato, digo, de todo un conjunto de miradas que empiezan a darle más consistencia y más potencia a estas miradas. Claro, cuando emerge un candidato político con posibilidad de ganar la presidencia de las naciones, como que ahí explota y uno empieza a verlo, pero es un proceso que se fue construyendo mucho más lentamente durante más tiempo. A ver, muchos habló de una supuesta derechización de la sociedad, después vinieron otros especialistas, intelectuales, y gente que lo que decía es que no todo el mundo compra todo el discurso de Milley, no todo el votante de Milley compra todo el discurso, todo el paquete. De hecho, se ven muchas contradicciones en los estudios de opinión pública. ¿Cómo lo ves eso? Sí, no solo con Milley. Creo que no todo votante de una fuerza compra todo el discurso de esa fuerza. Vale para cualquiera. Esto es, uno a la hora de votar prioriza algunas cosas sobre otras y no quiere decir que coincide con todo lo que plantea la fuerza política a la que vota. Pero lo que sí es importante tomar en cuenta, más allá de cuántos coinciden o no, es que lo que va a ocurrir ahí de modo muy incipiente hacia 2006-2007 y ir cobrando cada vez más fuerza es la comprensión de estos sectores de derecha de la necesidad de librar una batalla cultural. Ellos mismos la llaman así. Esto es algo que decía el propio Camps después del final de la dictadura cuando él planteaba ganamos la batalla militar, perdimos la batalla cultural. Había algo de razón en ese planteo de que la lucha de los organismos de derechos humanos, la articulación con el movimiento popular, la resistencia a muchas de las visiones dictatoriales, generó efectivamente una serie de triunfos en lo cultural que son estos consensos que vos decías, que duraron muchos años, pero no es que duraron muchos años, nada dura para siempre, duraron muchos años porque se iban reactualizando, se iban logrando nuevas y nuevas conquistas en ese sentido. Y ese punto que yo marco, que por eso lo pongo tan temprano, 2006-2007-2008, marca una reversión de esa secuencia, digamos, un ciclo ascendente que comienza a final de la dictadura, año 82-83, dura hasta el 2006-2007, o si lo queremos llevar un poco más, quizás 2012, más allá de que empiece a emerger 2006-2007, y ahí cambia el ciclo en cuanto a qué logra interpelar más y cómo. Y entonces ahí hay que mirar los dos lados, digamos. Por un lado, que estos sectores de derecha primero cambian, es una nueva derecha, plantea un nuevo discurso, hay cosas que se parecen pero otras que no, no las dicen exactamente igual. Entonces hay todo un cambio en ese sentido. Y también hay que ver qué pasó del otro lado, qué pasó en el campo popular, que es cómo algunos discursos se anquilosaron, cómo interpelaban a un sector, pero no a los nuevos sectores que se fueron sumando, cómo se cometieron muchos errores conceptuales que abrieron la puerta a estas nuevas miradas, cómo no se pudo escuchar lo que estaba pasando. Entonces se le seguía hablando a la derecha de los 80 cuando era un nuevo discurso el que estaba emergiendo. Entonces me parece que pasó mucho de todo esto, que muestra, aunque sea doloroso reconocerlo, pero lo dice con mucha claridad muchos de los intelectuales de esta nueva derecha que acompañan en general a Libertad Avanza en algunos casos, en algún otro quizás a Bullrich, pero sobre todo a Libertad Avanza, que plantean que efectivamente que ellos están librando una batalla cultural y que sienten que han tenido triunfos en esa batalla cultural y es cierto. Entonces hasta que no lo comprendamos va a ser muy difícil que podamos dar de otra manera esa batalla. Esa batalla cultural en general se da en forma de reacción, es reactiva. No es que no lo fuera así en general, las batallas culturales, políticas, en la escena pública suele ser así, pero es muy particular, contra lo que ellos llaman ideología de género, las conquistas del feminismo y el movimiento de género, contra el relato de, ellos dicen, el curro de los derechos humanos, esta cuestión, es muy reactiva en varios sentidos. Es una reflexión que la laburaste, que la venís pensando. Las batallas culturales siempre son reactivas. Siempre uno se enfrenta a otra cosa. Cuando avanzábamos nosotros, era una batalla cultural, primero contra la legitimación de la dictadura. Cuando esa se logra ganar bastante rápido, comienza una batalla cultural contra la teoría de los dos demonios, que había sido aquella que había permitido desarmar la legitimación represiva de la dictadura. Entonces siempre es reactiva. El problema es tratar de entender este doble juego que nos cuesta mucho ver, porque es ver qué hace el otro, pero también ver qué hace uno. Porque las victorias o las derrotas en la batalla cultural tienen que ver con el interjuego. Esto no actúa uno solo, actúan dos. Entonces para que ciertas ideas hayan tenido más entrada en los sectores jóvenes contemporáneos, es porque otras ideas se estaban volviendo muy problemáticas. Son las dos cosas, porque si no, no entra. Y cuando sos el sujeto político que se supone que viene a resolver un montón de cuestiones, en tu relato está, mejorarle la vida a los argentinos, algo que pareciera no estar dándose en este momento, resolver problemáticas como la inseguridad, relativizarlas cuando deberías resolverlo, lo que hace es que caigas en desgracia, quizá, lo hablamos con Pablo Semán hace unas semanas, que caiga en desgracia todo el relato, todo el paquete de relato, por lo menos el que intenta... No solo eso, yo creo que sí, pero no. A ver, lo que vos decís son nudos fundamentales de derrotas en esa batalla cultural, lo más importante, que efectivamente, que tiene mucho que ver con, y por eso viene tan en clave de odio, con el odio que genera la hipocresía, que tiene mucho que ver con esto que decís. O sea, cuando hay un discurso que no se compadece con una práctica, eso genera mucha bronca. Genera mucha bronca en lo personal, genera mucha bronca en lo social, ¿sí? ¿Qué es esto? O sea, vamos a defender tus derechos, pero en realidad tus derechos se van destruyendo. No vamos a pagar la deuda con el hambre del pueblo, pero la deuda se paga y con el hambre del pueblo. Digo, cuando hay un discurso que dice una cosa y hace la contraria, esto genera mucha bronca y abre el camino. Pero no me conformaría con decir los derechos humanos cayeron en ese combo, porque me parece que hay cosas propias del discurso de derechos humanos que también generan ese efecto y que es necesario ver. Esto es, la batalla no se libra compras el paquete entero o rechazás el paquete entero. Se libra cuestión a cuestión, digamos, ¿no? Por eso, por ejemplo, hubo un límite en 2017 con el 2x1, pese a que se había avanzado en otro montón de cosas, bueno, no, la libertad de la genocida no, y se entendió ese límite y por eso el camino que se recorrió fue otro, pero lo que digo es hay que verlo en cada área específica. Y, por ejemplo, en esta área específica, lo pensábamos acá cuando se dio el acto de la legislatura, organizado por Victoria Villarruel, que obviamente lo que entendíamos era que una apropiación o utilización del dolor de víctimas, víctimas quizás familiares, de víctimas de las organizaciones armadas en los 70's, y que hubo una apropiación ahí para un sentido que era distinto, negar el genocidio, el terreno de Estado, digamos, y quizás desde este lado lo que se hizo fue, o lo que supimos hacer, invisibilizar, ignorar quizás ese dolor, que, por qué no sería legítimo, ¿no? A eso te referís por ahí con repensar eso y darse ese lugar de decir, bueno... Exactamente, porque esa fue la inteligencia de la mirada Celtic-Victoria Villarruel que no nace con ese acto. Ese acto es un punto de llegada de toda una mirada, que es lo que yo llame la versión recargada de los dos demonios, que no es una legitimación directa de la dictadura, aunque fíjate que después termina llevando una declaración de mi ley a una cosa que se parece bastante a la legitimación, pero contó un camino que no arrancó desde ahí. Entonces, lo que hace es plantear una especie de camino en espejo del camino que hicieron los organismos de derechos humanos, que era despolitizar a las víctimas de la dictadura como herramienta para construir empatía, digamos, con, a su vez, una profesionalización, el CELS, por poner algo, suena muy parecido. La mirada... Bueno, claro, tal cual. Entonces, cuando crean el CELTIV, la lógica es esa. Profesionales al servicio de trabajar el derecho de las víctimas de las acciones de las organizaciones insurgentes a trabajar un dolor que era cierto que la sociedad venía negando en un discurso que no le dio un espacio a ese dolor y despolitizándolo. Entonces, fíjate que no se trabaja el caso del comisario Villar, uno de los mayores torturaderos argentinos, que fue ajusticiado porque ¿quién va a defender a Villar? O sea, que se toma un soldado que defendía un cuartel que fue atacado por una fuerza insurgente o la hija de alguna persona que termina siendo asesinada en el contexto de un atentado o, digo, distinta figura o quizás el caso más emblemático que es Rucci, que es el secretario general de la organización de los trabajadores argentinos. Y en democracia, digamos, ¿no? Claro, claro. Y entonces digo, pero lo que digo es un procedimiento parecido al de la conformación de los organismos donde justamente esa despolitización de ese primer momento de las denuncias de derechos humanos tuvo un costo para la construcción de discursos pero tuvo la posibilidad de construir empatía. Esto se hace en espejo del mismo modo y sobre todo que no pudo ser observado. Entonces, esto estaba creciendo, estaba desarrollándose y no se le hablaba a esta gente, ¿no? Entonces no se respondía en esa clave justamente, por ejemplo, tratando de desarmar esas equivalencias sin minimizar el sufrimiento de otras personas porque lo que digo es para desarmar una equivalencia no hace falta decir tu sufrimiento no existe. Simplemente uno puede plantear se trata de hechos totalmente distintos, cualitativamente distintos e incomparables en ese sentido pero el dolor no es comparable. el dolor es dolor. En política o en el discurso público cuando dejas un claro y preferís ignorarlo hacerte el boludo exactamente el otro avanza ahí. El otro avanza y le dejas para que construya ahí un relato. A ver, en tus estudios lo que planteás es el genocidio, la destrucción o aniquilación de un grupo social digamos lo caracterizas de esa manera a muy resumidas cuentas pero no solo hablas de una destrucción física la aniquilación sino de una forma simbólica. Hablar de terminar eliminar al kirchnerismo en el caso de Bullrich acabar con los zurdos o hacer correr a los zurdos estoy leyendo literal o calificarlos como excremento como hace mi ley no es el principio por ahí estoy exagerándolo me lo dirás no es el principio para la construcción de ese otro no normalizado descartable que vos caracterizás que en definitiva es el que eso negás para poder hacerlo en el caso de la dictadura para poder después en el caso de la dictadura desaparecerlo no estoy llevando y trazando un paradigma directo digamos no es un primer paso es sin duda que es lo que yo trabajo mucho es sin duda el primer paso y eso es lo que le da tanta gravedad a este momento político porque a ver digo hay como dos cuestiones primero es el uso de esa terminología de aniquilamiento digamos no exterminar terminar para siempre pero además uno puede llegar a usar eso con alguna situación y todavía no estaría sería simplemente una metáfora entonces si yo digo exterminar la inflación no está bueno que utilice el término exterminar pero en definitiva bueno la inflación no es nadie es algo que nos hace daño y queremos que no exista más y entonces bueno podríamos decir que es el uso de una metáfora no la más feliz pero ahora cuando yo ya lo empiezo a asignar a grupos de población eso ya empieza a cobrar otro tipo de gravedad entonces esta idea vos lo mencionabas en Bullrich exterminar al kirchnerismo de una vez y para siempre ¿qué es eso? bueno eso ya no es la inflación eso no es implica digamos claramente la bueno lo señalaba en un libro que hicimos ahora en conjunto Guillermo Levy que planteaba justamente esa frase urgentes para pensar la Argentina que asoma exacto y él destacaba esta frase de Bullrich como un elemento muy significativo pero como decías es algo que para el caso Milley viene incorporando con mucha fuerza esta idea de el comunista el zurdo como aquel al que hay que eliminar aquel que es el mal de la nación entonces no se trata ya de una disputa porque uno puede enfrentarse digo cuando nosotros estamos diciendo el negacionismo tiene tal y cual problema no estamos hablando bien de los negacionistas estamos hablando mal pero no estamos diciendo o en todo caso sería problemático si decimos hay que exterminar al negacionismo hay que impedir que eso vuelva a existir son miradas sobre la realidad que nos parecen muy problemáticas y que planteamos que en todo caso hay que derrotarlas políticamente uno podría decir bueno el otro también tiene el derecho a plantear lo mismo y a decir bueno a mí me parece que las miradas de izquierda han llevado a un lugar muy malo a la sociedad y yo quisiera derrotar políticamente esas miradas y que la gente no se acerque tanto a eso no le parezca tan valioso porque a mí me parece valioso el liberalismo a ultranza que propone mire eso es un nivel de debate político y otra cosa es van a correr no va a quedar ninguno lo vamos a exterminar o lo vamos a cortar con la motosierra digamos esto justamente es el primer momento de un discurso que después es muy delicado cuando eso se transforma en acción porque cuando vos lo legitimás como discurso bueno que es lo que pasó con el atentado a la vicepresidenta o sea vos lo legitimás como discurso lo legitimás como discurso y hay alguno que dice toma las atas bueno entonces si la solución es matar a este vamos a matar a este claro y además uno piensa los discursos no se dan en un laboratorio digamos quiero decir aséptico se dan en un contexto en una historia digamos estamos pensando justamente en esos años de los 70 la dictadura la izquierda perseguida las organizaciones vinculadas a la izquierda o el peronismo más de la tendencia de la izquierda digamos también perseguidas aniquiladas no están fuera de ese contexto justamente me tomo de esto que decías antes de nosotros no diríamos hay que aniquilar terminar con los negacionistas uno podría decir habría que pensar cómo ese discurso negacionista no circule en la sociedad y la pregunta es cómo porque muchas veces se habla de una ley que pene que persigue al negacionismo yo me imagino que no estarás de acuerdo y es que va en la misma clave fíjate además yo creo que lo de la ley tiene varios problemas pero es una discusión es un debate abierto porque en Alemania se dio se dio y fue a mi modo de ver fue desastroso pero bueno hay quien considera que no yo creo que fue desastroso ¿por qué digo fue desastroso? porque lejos de desaparecer el negacionismo creció o sea porque en verdad lo hace mucho más atractivo justamente porque las otra cosa es por eso lo que ya existe pero ya existe en la ley la apología del delito la incitación a la violencia eso que en general no le caben a ninguno de estos discursos negacionistas porque es muy difícil ubicarlo por eso digo porque es distinto que el negacionismo el negacionismo es otra cosa la apología de la violencia la incitación a la violencia la apología del delito es una cosa el negacionismo es otra el negacionismo es una disputa por el relato esa disputa por el relato se salda políticamente entonces yo creo que es una trampa creer que lo vamos a resolver con la ley como sería una trampa creer que van a resolver con la ley imponer el discurso negacionista ni una cosa ni la otra en términos de decir es un discurso que nos puede parecer despreciable nos puede parecer realmente muy problemático pero al que hay que enfrentar pero al que hay que enfrentar políticamente argumentalmente conceptualmente desmontar sus distorsiones sus mentiras pero desmontarlas argumentalmente el problema de la ley tiene este problema de querer zanjar las ideas en un ámbito que no está pensado para penar ideas que está pensado para penar acciones y segundo que lo lo victimiza y de esa manera lo hace infinitamente más atractivo porque vos pensá que es lo que yo recuerdo de mi adolescencia en dictadura o sea si alguien te cuenta una versión de la historia y la otra versión que te quieren contar está prohibida que esto pasaba en la dictadura es atractivo bueno para un joven la que está prohibida debe ser la que es cierta porque si no ¿por qué me la prohíben? esto es una manera de terminar de perder en la juventud la disputa por el pasado creer que algunas visiones hay que cancelarlas jurídicamente el segundo problema que aparece además de ese primer problema para mí es el más importante es que ni siquiera están pensando qué justicia es la que va o sea por un lado hay un discurso que dice cómo está corrompida y destruido el aparato judicial y por otro lado un discurso que quiere resolver con ese aparato judicial las disputas políticas entonces ¿a quién van a mandar presos esos jueces cuando no sea posible decir algunas cosas y yo lo digo incluso hasta en primera persona yo cuestiono el concepto de terrorismo me parece tremendamente erróneo me parece que es uno de los motivos que llevó a fortalecer la versión recargada de los dos demonios me van a hacer una causa judicial porque digo que no hubo terrorismo de estado y que hubo genocidio es un delirio digamos esto de que resuelvas en la justicia una disputa conceptual claro no puedo dejar preguntarte ¿por qué no no entendés que haya habido terrorismo de estado? ¿por qué crees que esa categoría no es la mejor? mira yo creo que que nosotros traigamos a la discusión un concepto que solo nos mete en un lodazal del que no podemos salir ¿por qué? el concepto de terrorismo ha sido muy bastardeado entonces se utiliza terrorista para cualquier cosa entonces es una especie de insulto y si se utiliza para cualquier cosa entonces los insurgentes eran terroristas para salir de esa discusión la manera que yo creo que es más potente con la que se sale de esa discusión es remitir al terrorismo como una táctica política que implica el uso de violencia indiscriminada para mí es la mejor definición de terrorismo y entonces esto te saca un poco salvo algún caso que se puede llegar a discutir que creo que el único sería el de la bomba en el comedor de coordinación federal pero que de todos modos es discutible porque yo no me animaría a decir que es indiscriminado dado que era justamente el lugar central de la policía pero además donde funcionaba un campo de concentración en ese momento con lo cual uno diría bueno no es un comedor un bar no es cualquier lugar pero en todo caso ponele que eso estaría en discusión en general el resto de las acciones insurgentes no tuvieron nunca la decisión de utilizar violencia indiscriminada como si tuvieron otras organizaciones en el mundo pero no en América Latina salvo el caso de Perú ¿qué es esto? ¿qué es la violencia indiscriminada? bueno una bomba en un aeropuerto en un bar en un supermercado en el medio de la calle digamos donde puede pasarle a cualquiera entonces eso es indiscriminado ahora si tenemos esa definición de terrorismo entonces el estado tampoco fue terrorista porque la violencia estatal fue genocida pero no fue indiscriminada fue absolutamente selectiva fue bien discriminada o sea tenía claro hizo todo un trabajo de inteligencia para decidir a quién se iba a secuestrar a quién se iba a torturar a quién se iba a asesinar planificado fue un genocidio planificado exacto absolutamente discriminado y entonces el problema es ah bueno pero si la forma más potente de sacar terrorismo como categoría para los insurgentes me la saca también para el estado ¿para qué yo mismo voy a traer terrorismo de estado a la discusión? porque yo te traigo terrorismo de estado y te habilito los dos demonios porque en cuanto te digo terrorismo de estado viene la contrapregunta y el otro terrorismo que parte del problema que decíamos es como los organismos de derechos humanos o muchos organismos y gran parte del campo popular sobre todo a partir del siglo XXI empezaron cada vez más a hablarse a sí mismos no tomaron en cuenta que el otro contesta entonces empezaron en un circuito donde utilizamos palabras que como nosotros sabemos lo que significa y no vamos a dejar que ningún otro nos diga nos hablamos a nosotros mismos y nos vemos que el otro tiene derecho a decir che y el otro terrorismo y ahí entonces no, no lo podés decir y ahora lo peor sería y bueno y entonces te vamos a llevar a la ley para que no lo puedas decir y es como bueno eso implica una derrota profunda en una batalla cultural el problema ¿para qué traes vos ese concepto si tenés otros? ¿para qué lo traes y te metes en un logazal de que no sabés salir? porque cada vez que planteo el tema y digo ¿cómo salen? siempre es gritando o sea ¿cómo salís? no, porque no voy a tolerar que digan que es lo mismo bueno, no, no no es que no vas a tolerar explícame por qué en un caso sería terrorismo y en el otro no ¿con qué definición de terrorismo me vas a decir que se aplica? entonces digo una respuesta bueno porque el Estado generó terror en la sociedad cierto ahora pregunto ¿la insurgencia no generó terror en algunos sectores? bueno si lo pensamos así yo no me animaría a decir que las familias de los militares que nos lo cuentan sus hijos desobedientes digo para tener claro su familia nos cuentan que sí que era tremenda esa familia pero que de pronto había miedo había terror en esa familia de poder sufrir algún atentado entonces digo hay que contemplar el argumento del otro cuando uno discute conceptualmente hay que ponerse en abogado del diablo de uno mismo entonces ese concepto no me suma la forma de salir es decir señor la mejor definición de terrorismo es el uso de la violencia indiscriminada acá en Argentina la violencia discriminada indiscriminada no la usó nadie fueron todos discriminados eran formas de violencia muy distintas y que ahí está la trampa de los dos demonios eso de tener en cuenta el diálogo y que no sea un monólogo me parece también por ahí es algo propio muy de la academia que uno tiene que pensar a quién le está hablando y quién te puede llegar a responder incluso entender que el que te responde el día de mañana vos podés hacer un mea culpa o salir a debatir que quizá en la política o en el discurso de la política compramos algo yo diría que es al revés pero bueno está bueno yo diría que lo que pasa es que el problema es cómo se ha degradado la política yo creo que es mucho más de la política que la academia porque la academia entra en sus circuitos que habla sola y mucho más fácil no le habla a nadie y habla sola a veces habla sola digo habla hacia adentro claro pero sola no pero sola incluso en su minigrupo porque esto de que cada vez hay el subcampo del subcampo del subcampo que se habla a sí mismo y no me metes entonces yo estoy en esta perspectiva entonces yo soy un durgemiano entonces no me vengas con el planteo que le puede hacer Marx porque en realidad nosotros cada uno se entiende solo en su sentido entonces se encierra más la política paradójicamente como tiene que convencer no puede prescindir del diálogo del otro ese es el problema por eso digo que no es la política sino es como se degradó una forma de política dentro del campo popular que cada vez le habla menos a gente y entonces y después se enoja lo único que hace es enojarse con la gente que no entiende entonces yo lo veo mucho lo veo mucho en el kirchnerismo hoy esta idea el problema es que y encima hacer cargo a la militancia el problema es que ustedes no supieron salir a explicar y la lógica es decir ¿no será que la explicación no cierra? y no que los militantes que se rompieron el alma no supieron salir a explicar sino que por ahí es eso o que no se abren espacios para discutir la explicación porque en definitiva lo que está pasando en definitiva por ahí esa explicación no está sirviendo o sea si yo vengo y te digo que tengo cinco problemas y te describo mis problemas y vos me das una masterclass para explicarme que en verdad tus cinco problemas no lo son no tienen la menor importancia y que yo te voy a explicar cuáles son tus problemas lo que va a pasar es que te va a agarrar una furia atroz digamos o sea no me vengas a decir cuáles son mis problemas yo te estoy diciendo que son estos fijate si lo podés resolver digamos por eso me parece que no es de la política es de un modo de pensar la política que se ha degradado y que estamos viendo sus resultados cuando vos no le hablas a nadie o le hablas cada vez a menos gente y vas perdiendo las batallas culturales porque te hablas a vos mismo y repetís lo que a vos te funcionó hace 20 años pero el problema es que la realidad cambia y lo que te funcionó hace 20 años hoy por ahí no funciona en 2020 te entrevistamos y hablamos de las transformaciones que podías llegar a implicar o dejar la pandemia ¿no? tanto ese año fue un año en que intentamos pensar y repensar que íbamos a salir distintos todos y todo vos hablabas de cambios que eran lentos paulatinos digamos de alguna manera lo que planteabas entreveías es que podías llegar a ver una tendencia al individualismo ¿no? que tenía que ver con el encierro ¿no? cosa que digamos se expresaba también en algunas figuras públicas y políticas que hoy las tenemos en el pico ¿no? Burrich Milley eran de las figuras que salían a atacar las medidas de cuidado ¿no? que planteaban abrir todo en ese momento bueno quizá algunos lo recuerden y ahora te leía un poco en este último texto en este último libro que decíamos ensayos urgentes para pensar la Argentina que asoma que hablás de una socialización o socializar el sufrimiento esta tendencia ¿no? o que explicaría esta tendencia a votar a gente que te está diciendo que te va a sacar tus derechos y vos decís que dice yo no los tengo que se los va a sacar a todo lo demás perfecto vamos para adelante porque yo ya quiero que todos sufran como yo ¿hay algo de eso? hay mucho de eso digo ¿qué vínculo tiene con la pandemia? hay mucho de eso pero tiene que ver con la construcción de la desesperanza digamos esto es una profunda decepción con el resto de las posibilidades políticas pero no solo entendido como tal partido o tal partido sino en general esto es asumir esta realidad de sufrimiento no puede cambiar el mundo es así y entonces lo único que puedo hacer es tratar de agarrármela con aquel que todavía no está sufriendo como yo para que sufra como yo eso es tremendo como planteo político pero claro emerge cuando esto cuando hay mucho odio dando vuelta y odio legítimo dando vuelta y mucha desesperanza si vos planteabas en la pandemia me parece que lo que fue duro de la pandemia no fue todo el sufrimiento sino dos cuestiones que me parece que potenciaron ese sufrimiento la primera es la falta de elaboración del sufrimiento esto es sufrimos pero después hicimos como que no pasó nada y quisimos volver a la vida como si no hubiera instancias donde trabajar qué nos pasó y cuánto sufrimos pero por otro lado yo creo que hubo un elemento muy tremendo y que explica el odio actual y por qué son Millet y Bullrich los que crecen los que expresan cierto estado de ánimo que fue la foto de Olivos me parece que la foto de Olivos y lo planteé en su momento también fue demoledora en términos de que ya venía avanzando un discurso antipolítico que planteaba esta idea de hay otro que disfruta mientras vos sufrís pero que eso fuera expresado de tal manera por la figura de mayor autoridad y en la que se había depositado confianza porque nos olvidamos que Alberto Fernández había llegado a niveles de aprobación que no tuvo ningún presidente en la Argentina esto uno lo olvida porque como ha quedado en un rol casi como compitiendo con de la Rúa por el más triste de los presidentes argentinos uno olvida que dos años antes estaba llegó a tener más del 80% de aprobación algo que no tuvo ni perón para pensar líderes argentinos y eso tenía que ver con que se observaba que había alguien dispuesto a cuidarnos en una situación de peligro y esto fue muy bien procesado en ese primer momento el problema es primero la dificultad técnica para establecer medidas que matizaran las lógicas del cuidado pero me parece que más que eso que podía ser perdonable porque era todo nuevo no sabíamos había que ir pensando fue esta cosa de decir yo hago que te cuido pero te obligo a un montón de sufrimientos que yo mismo no estoy dispuesto a implementar para mí entonces esto fue demoledor y entonces con Alberto Fernández se llevó puesto toda posibilidad solidaria o de cuidado fue la lógica es decir cada uno hace lo que le conviene y entonces lo que queremos es romper todo hacer lo que nos conviene que es un poco el discurso libertario es eso bueno que cada uno haga lo que puede lo que me conviene pisémonos las cabezas y el que queda arriba queda arriba y por lo menos que el Estado no me joda y que permita que cada uno se pise la cabeza como pueda que me dejen expresar la fuerza que yo tengo que la tiene que la tengo y voy a poder conquistar y ganar y a todos estos capítulos que se le fueron sumando en el tiempo porque hace poco tuvimos el afer Insaurrale que probablemente también yo la leo en esa línea decir un país que está empobrecido en crisis que te están diciendo que la crisis está porque no te la niegan te dicen que se puede salir mejor y mientras tanto Insaurrale es uno más que este es el tema de todo un discurso o sea que se va construyendo que es esta idea de podríamos decir realmente la degradación de la política esto es la transformación de la política en aquello que plantea esta derecha neofascista que es esa política convertida en casta que lo que hace es solamente aprovechar la política para ganar prebendas para vivir de modo especial pero lo que digo eso no es solo Insaurrale y esto es lo grave tampoco sería justo decir que son todos porque tampoco es cierto que son todos pero si es cierto que son muchos y que esto es grave en el sentido que se ha naturalizado la política como un espacio de prebenda e incluso muchísimos representantes políticos que no usan el hospital público no usan la escuela pública hace mucho tiempo que no viajan en transporte público no pueden saber ni decir ni cuánto sale un boleto colectivo un viaje en subte y que entonces esto efectivamente los hace vivir como en otro mundo y ese otro mundo genera un enojo profundo en el que ve que aquel que lo tiene que representar y que tiene que trabajar para podríamos decir defender sus intereses en realidad utiliza esa confianza que lo depositó en ese lugar para hacer su vida y bueno en el caso más exagerado como los insaurables más porno exacto sería un buen día a ver por último y te liberamos por ahí Daniel hablabas desde legitimación de la política yo diría crisis de representación y también pauperización social digamos en términos de las condiciones de vida de la gente digamos no es un escenario muy amable muy interesante ni esperanzador que es lo que decías ves una salida se vienen elecciones yo no sé si las elecciones son la instancia de salida pero quizá en esa instancia o más a futuro ves una salida y cómo sería una salida más piola más social más de empezar a pensar un poco en lo nuestro y no tanto lo de uno yo creo que salida siempre hay salida siempre hay no creo que sea o sea creo que lo electoral es expresión de otras cosas entonces pase lo que pase el 22 de octubre demasiado no va a cambiar porque va a ser qué tan malo es pero lo que digo es me parece que hay algo que está detrás que es poder intervenir de otra manera en esa batalla cultural para intentar revertirla y eso siempre se puede hacer pero no es tan rápido digamos primero hay que entender que uno está en retroceso en esa batalla y está en retroceso no porque apareció mi ley ahora está en retroceso hace más de 10 años entonces esa es la primera cuestión de decir ya venimos con una serie de derrotas que hay que procesar hay que entender por qué se dieron esas derrotas para poder empezar a revertirla entonces primero hay que pensar primero hay que tratar de entender y esto que decíamos me parece que el desafío con la cuestión de la política es que esta degradación de la política llevó a la salida antipolítica yo creo que la política es la única herramienta posible de transformación entonces hay que poder recuperar la política pero para recuperar la política hay que sanearla digamos hay que poder construir otra manera de militar construir otro vínculo con la política creo que para cualquier representante del campo popular a partir de hoy la cuestión de la lucha contra la corrupción de la austeridad del sacrificio son cuestiones centrales para poder recomponer un lazo con la política del conjunto de la población que vean que la política no solo es esa política porno que la bautizabas bien con esa borral sino que puede ser otra cosa ahora también al tiempo que se hace eso hay que poder recomponer o sea entender de qué están hechas todas esas derrotas para empezar a revertirlas una a una pero entonces a mí me gustó mucho lo que pasa es que le salieron a pegar de todos lados pero me gustó mucho la expresión que utilizó Axel Kicillof cuando dijo tenemos que dejar de cantar la canción que sabemos todos es una hermosa metáfora de lo que está pasando exactamente y para componer hay que entender lo que está pasando hay que escuchar a estos pibes no hay que subestimarlos hay que escuchar lo que están diciendo y poder darle otra respuesta uno no puede negar el malestar del otro es esto cuando te vienen con cinco malestares no puedes decir esos no son tus malestares hay que decir a ver qué hago con esos malestares el que te ofrece socializar el sufrimiento bueno yo quizás puedo pensar que hagamos con vos algo mejor algo mejor que eso no es lo más lindo que podemos hacer con un malestar tratar de que todos los otros estén igual de mal digamos no es una linda propuesta pero que es bueno para proponer otra cosa tenemos que aceptar que ese malestar existe que ese sufrimiento existe y construir otra salida bien cuando menos no sé si todos pero con muchos con muchos cuando menos a ver si les interesó si llegaron a casa porque les interesó comentan preguntan nos siguen me gustean y critican por qué no la charla que tuvimos con Daniel un gusto que nos dimos en canal abierto gracias por acompañarnos un gusto para mí gracias a ustedes que nos siguen